¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Giselle y soy Giselle y hoy vamos a reaccionar por primera vez en el canal a Sammy Morales, la protagonista de Mielsa Marcos Ya el lunes reaccionamos a David Nolasco y eso estuvo exageradamente exquisito Así que vamos a ver qué sorpresa nos llevamos con Sammy Morales Y sin nada más que decir, ¡vamos por allá! ¡Vamos! ¡Eh! La misma canción, ¡uh, uh! La misma, ¿eh? Los mejores solos de batería, batería de Sammy Morales Batería, batería ¡Número 7! ¡Ok! Vaya, me salió un anuncio aquí Voy para allá ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! Final de algo, final Final... Está terminando Y va a terminar con... ¡Voy a con...! ¡Exacto, exacto, exacto! ¡Vamos a Sammy! ¡Vamos a Sammy! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ah! Y Chris Rocha se le queda viendo para saber cuándo va a terminar Allá está Chris Rocha Ahí está, ¿eh? Y todos, 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 todos viendo Para el redoble final ¡El redoble final! ¡Y... ¡Pow! ¡Ja, ja! ¡Esa! Bueno, como ya saben Terminar ahí en Buya En cualquier canción puede ser bastante subjetivo Aquí no importa el nivel que usted tenga como baterista Aquí usted puede Hacer un montón de cosas Se puede lucir, se puede llevarle show Por decirlo así Ok, número 6 Vamos para allá Buena musiquita, ¿qué pasó? Bueno, vamos, wey Y esa canción es Eso Para, para, para Increíble, es increíble El final de increíble Eso Pa, 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 está haciendo ¿Otra vez? Pa, pa, pa ¿Eh? Pa, pa, pa Eso Oh, sí Me gusta Jerez Rosami Final Baja el tiempo Eso estuvo muy bueno A ver, termino con increíble A ver, termino con increíble Pa, pa, pa Vamos a ver Música 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 Gracias por ver el video 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 Ay me estoy emocionando Ay 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 Ni yo sé que estoy haciendo mano Mano, 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 mano Es rico escucha la batería Están rico Ay que bueno ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!